¡Hey! ¿Qué pasa Ritzers? ¿Cómo están? Antes de empezar, recuerden que voy a estar haciendo un sorteo de... Miren Ritzers, uno de estos smartphones y tengo muchos más, así que lo único que debes hacer es seguirme en Instagram. Si me sigues en Instagram, vas a poder llevarte uno de estos bebés, así que sígueme en Instagram para que puedas participar. Allí voy a estar dando todas las indicaciones del sorteo. ¡Vamos al video! Y bueno Ritzers, no me enrollo más, hoy nos toca el video de personalización. Ritzers, vamos con la primera aplicación, se llama Borrador de Fondos. Esta aplicación está súper genialísima y es muy fácil de utilizar. Lo único que debes realizar es ejecutar la aplicación y vas a encontrarla justo aquí. Inicialmente te voy a mostrar un menú donde dice solamente recortar con un clic. Vamos a tener otro que dice fotografía de productos, si tienes un emprendimiento. Si quieres hacer este tipo de fotografías con una sola herramienta, pues esta es. Adicional, mira, puedes hacer fotografías de foto de ID. Es decir, no sé, si necesitas una fotografía ahí con tu carita y un fondo azul en la parte de atrás, pues esto es lo que necesita Ritzers. Esta herramienta súper genialísima. Recuerda que esta aplicación la vas a encontrar en la descripción de este video, igual que todas las demás de este top. ¡Vamos con la segunda! ¡Hey Ritzers! Estamos con la segunda aplicación, la segunda herramienta. Y esta herramienta está súper genial. Oigan, si les gusta lo que es el rap o simplemente, no sé, disfrutar un poquito de una creación de una pista de rap, pues esta aplicación es la que tú necesitas. Rap Fame, recuerda la vas a encontrar en la descripción. Es muy fácil de utilizar. Ritzers, ojito, pues lo único que debes hacer es darle clic, escoger una pista a la que tú quieras y empezar a grabar. Por ejemplo, escucha esto que yo, pues, grabé. Mira, escúchalo. ¡Epa, epa! ¡Vamos a ver! ¿Qué tal? ¿Cómo la escuchan? Bueno, Ritzers, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció? Mira, puedes hacer todo lo que tú desees. Puedes guardar la pista, puedes agregarla, puedes hacer un sample. Hay muchísimas opciones para que tú lo puedas hacer. Simplemente la vas a guardar, lo grabas y ya estaría. Hay muchísimas temas, tú las vas a agregar, puedes grabar un audio. Simplemente nada, tienes aquí una base de trap. Mira, por ejemplo, aquí está base de trap. Mira, escucha. Por ejemplo, tú la seleccionas y en la parte de abajo te sale la parte de grabación. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1 y empieza a grabar. Aquí representando la casa. ¡Ja, ja, ja! Baby. ¡Woo! ¡Yeah! ¡Let's go, man! Voy caminando por mi barrio, pasando. Voy a grabar un video que ando. Siguiente, crean la pista. ¿Le puede meter autotune? ¡Mire, mire! Richard, una completa pasada de esta herramienta. Recuerda, en la descripción la puedes tener. Diviértete y si te encanta el rap, pues puedes hacer algo cool por allí. ¡Vamos con la siguiente aplicación! Richard, siguiente aplicación súper genialísima. Si de pronto te gustan los retoques digitales de tu cuerpo, de tu rostro, esta es la herramienta que tú necesitas. Recuerda, la aplicación 3 la vas a encontrar en la descripción y solamente debes ejecutarla. Puedes remoldear el cuerpo, embellecer la cara, retoque de video, maquillaje, filtros, fondos, efectos. Lo que tú desees, esta aplicación simplemente lo va a realizar. Muy, muy cool. Le haces la partecita ahí de abajo. ¡Blitzet! Y ya eso sería todo. Escoge la fotografía que tú quieras. Puedes remoldear de una forma fácil, sencilla, rápida. Y de verdad te va a encantar esta aplicación para ese tipo de cosas. Así que te la recomiendo un montón. Recuerda, ahí en la descripción la puedes tener. Vamos con la siguiente aplicación. Parceros, si necesitan una aplicación para wallpapers, parece que esta aplicación está súper chinga. Mira, la vas a descargar. Vas a tener absolutamente todo. Vas a tener categorías populares. Vamos a tener un sinfín de wallpapers muy, muy severos para que tú los puedas descargar, los puedas tener y de verdad probarlos en tu teléfono. Crea la mejor personalización. Disfruta de los mejores contenidos. Y de verdad vas a tener tu completo smartphone a la última en diseños. Así que Ritzer, dime si no te encanta esta aplicación. Recuerda comentarme muchísimo por allá abajo. Coméntame muchísimo y participa en el sorteo. Sígueme en Instagram, ahí en Instagram para que puedas participar. Recuerda la cuarta aplicación. La cuenta es ahí abajo para que la puedas tener. Vamos con la siguiente. Parceros, si les encanta hacer collage. O sea, necesitan con urgencia hacer un collage. Esta es la aplicación que deben tener en sus móviles. Vamos a descargarla. Se llama Grid Art. Y simplemente nada. Vas a tener opciones. Selecciona las fotos que tú quieras. Le vas a dar siguiente y vas a crear un collage. Tienes muchísimas formas de collage. Muchísimos márgenes para realizar. Y un sinfín de verdad de muy buenas alternativas que debes probar. Si necesitas hacer un collage para tu universidad. Para tu colegio. Para tus hijos. Para ti mismo. Para tu familia. Para lo que quieras. Incluso para que publiques en tus redes sociales las mejores y los mejores collage. Recuerda descargarla en la descripción de este video, parcero o parcera. Que te quiero un montón. Gracias por ver mis videos. Ahí la tienes para que la puedas tener. Ahora sí. Esta aplicación está súper bacanísima. Ritzer de corazón. Para todos aquellos que me siguen de verdad aquí en este canal. Les encanta la personalización. Pues miren lo que les traigo, parceros, parceras. Un súper herramienta. Una súper herramientísima. Que digo yo. Mega aplicación para... Iconos. Y si recuerden que con un lanzador como el Nova Launcher los van a poder colocar parceros para que de verdad su smartphone quede la última. Este pack está súper severísimo. Está muy, muy, muy cool. Muy severo. Muy chimba. Muy bacano. Para que ustedes, mis pequeños Ritzer de corazón, lo puedan tener en su teléfono. Recuerden descargarlo en la descripción de este video. Vamos con la siguiente aplicación. Ritzer. Y esta herramienta tenía que tenerla aquí. También es de Wallpapers. Se llama Nothing But Wallpapers. Y aquí la tienen mis pequeños Ritzeros de corazón ceros. De verdad que esto está súper chimba. Muy bacano. Colores, formas, diseños, abstractos, minimalistas. Todo lo que tú quieras. Y puedas tener una aplicación de Wallpapers minimalista. Pues esta es Ritzer. Recuerden la descripción la puedes tener. Tienes un montón de Wallpapers. Que te van a encantar un montón. Y de verdad vas a pasarla muy, muy bien. Personalizando tu teléfono. Impresionando, amigos. Escribe en los comentarios cuál fue la aplicación favorita. La que más te gustó. La que descargaste. Recuerda compartir este video con tus amigos. No te quedes con este video. Compártelo a dos o tres de tus amigos. Para que ellos también puedan tener estas herramientas en su smartphone. Esto es todo. Yo me despido. Mi nombre es Christian Ritzer. Un abrazo, chicos. Hasta la próxima. No olviden de verdad participar en el sorteo. Solo es tan fácil como seguirme en Instagram. Y se pueden llevar un smartphone para ustedes. Para su mamita. Para su papito. Para su hermano. Para la novia. Para el tío, el abuelo. Para lo que ustedes quieran. Me desconecto. Adiós.